Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre Me erogué con promesas y he dormido en los coches Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en los ojes No, no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda Y mi cama se queja, fría cuando te marchas He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta De que ya nunca estabas De que ya nunca estabas De que ya nunca estabas Nunca estabas De que ya nunca estabas Aunque tú no lo sepas Nos decíamos tanto Con las manos tan llenas Cada día más matacos Inventamos mareas, tripulábamos barcos Yo entendía con besos El mar de tus labios Con besos El mar de tus labios Te quiero Te quiero